El director de cine Roman Polanski fue absuelto el martes en Francia por una acusación de difamación contra una actriz que lo señaló de haberla violado. El cineasta franco-polaco había tachado la acusación de odiosa mentira. Los jueces del Tribunal Correccional de París no debían pronunciarse sobre si el director violó o no a la actriz británica Charlotte Lewis, sino sobre si abusó de la libertad de expresión en una entrevista que concedió a la revista Paris Match en 2019. En aquella entrevista, el director del bebé de Rosemary y el pianista descalificó la acusación de la actriz, quien en 2010 afirmó que éste la agredió sexualmente durante un casting en su domicilio en París en 1983, cuando ella tenía 16 años. Polanski, de 90 años, no acudió al juicio. Su defensa celebró el fallo. Las acusaciones son cuestionables, son disputadas y ha sido reconocido por un tribunal que podemos poner en duda la palabra de una acusadora. Es un día extremadamente importante en materia de derechos de la defensa. Lewis expresó su tristeza tras la decisión, mientras que su abogado indicó que probablemente apelarán. Creo que es un día triste, no solo para las mujeres, sino para los hombres también. ¿Qué más se puede decir? Vamos a apelar, esto no ha terminado. Solo que me siento triste, triste por mi familia. Han sido 14 años, pero estoy orgullosa de mí misma, que puedo seguir con mi fabuloso abogado y mi equipo legal. Polanski, ganador de tres premios Oscar y de una palma de oro en el Festival de Cine de Cannes, ha sido acusado de agresión sexual y violación por varias mujeres, algunas incluso cuando eran menores de edad. El director siempre ha negado los señalamientos. Desde hace décadas es considerado prófugo en Estados Unidos, donde fue condenado por mantener relaciones sexuales con una menor de 13 años.